Crear un laboratorio de diseño y fabricación digital en el campus d'Alcoy ha abierto a la comunidad educativa, a la administración, a las empresas y a la sociedad local en general. Con esta finalidad nace el Aula Caixa Untiñent Universitat Politécnica de València. Una iniciativa que es fruto del acuerdo de colaboración suscrito entre la institución universitaria y la entidad bancaria. Apostamos por los jóvenes que van a ser nuestro futuro y el futuro de nuestra entidad también. O sea, contamos con ellos, con las ideas, con el emprendedurismo. Esperamos que sea el inicio de una colaboración más activa y está destinada a poner en marcha, ayudar a la puesta en marcha de un laboratorio de fabricación digital, de lo que se denomina FabLab, con la idea de ese concepto tan novedoso y tan importante que es el de aprender haciendo. Desde este laboratorio de fabricación digital o FabLab se llevarán a cabo acciones relacionadas con la investigación, la creatividad y el diseño. Y serán los propios alumnos los encargados de impulsarlo con sus proyectos innovadores. El Aula Caixa Untiñent Universitat Politécnica de València, adscrita a la Escuela Politécnica Superior de Alcoy, cuenta con una inversión por parte de Obra Social Caixa Untiñent de 15.000 euros.